Hola a todos, soy Eger, si vuelvo con otro de mis vídeos, os acordáis de SRI de los Songer, bueno yo he hecho mi propio grupo de nintenderos, y se llama, G, de grupo, D, de defensor, y N, de nintenderos, bueno Urax también es un grupo de Sboxers, así que esto no es una copia directa al SRI, tenemos hasta ahora 8 miembros pero queremos más, como Daniel Canifrito, Zeldiano, y José Manuel Mercurio, entre otros, bueno ojalá lo tomen en cuenta. Un saludo a todos mis colegas, incluyendo a Choacer, Haxparrow, DJ Bardot, Religión15, Lugia Youdad, y Fluffy35, hasta pronto.